Este microprograma, el sobrino más falto de ética y moral de Sálvese Quien Pueda, llega gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Únete tú también desde CincoZoa. Apoyen chorris, denle like, compartan el video, suscríbanse al canal, tócanos la campanita para ser cómplices. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y sobre todo, sigan yapeando y plineando. Y recuerden que también tenemos Paypal chiques, sálvate y sálvanos. Soy Diego, empezamos la semana con todo, gracias al cariño de nuestros seguidores, gracias por todo su apoyo, lo queremos mucho. Ya, lanza pelado, que esto recién empieza. El fin de semana se produjo un terrible atentado contra la mina poderosa en la provincia de Patás, en la Libertad. Según las investigaciones, el ataque fue cometido por la organización conocida como la Gota Norteña, dedicada a la minería ilegal. En el ataque, murieron nueve trabajadores de la empresa minera y otros 20 resultaron heridos, la mayoría de ellos de gravedad. No es la primera vez que la minera poderosa sufre este tipo de ataques. En un comunicado emitido luego del atentado, la empresa minera recordó que en otro ataque de las organizaciones criminales, murieron otros siete trabajadores. Volaron diez torres de alta tensión y destruyeron infraestructura, maquinaria y equipos. El periodista Paolo Benza recordó que en agosto de este año, la minera poderosa había denunciado públicamente esta situación, advirtiendo y pidiendo ayuda al gobierno central, a la policía y al ministerio público para que tomen medidas contra el avance de las mafias de minería ilegal. El atentado de este fin de semana demuestra que las autoridades conocían la gravedad de la situación en Patás. Medios de comunicación como Hildebrandt en sus 13 también lo advirtieron desde el año pasado, alertando que se habían producido hasta 40 asesinatos en el ámbito de la minería ilegal en las provincias liberteñas de Patás y Otusco. ¿Y qué dijo la presidenta Dina Boloarte? Pues aseguró que la policía había recuperado el control en la zona. Pero también dijo algo que confirma el nivel de improvisación de este gobierno para enfrentar este tipo de situaciones. Según Boloarte, estamos mirando cómo formalizamos esa minería que tanto daño hace a la patria, no sólo porque son ilegales y están armados, sino porque están dañando nuestro ecosistema, contaminando el agua. Sí, eso dijo la presidenta. Su gobierno quiere formalizar a las bandas criminales que se dedican a la minería informal atacando a las empresas mineras formales. Ese es el plan del gobierno, formalizar a bandas organizadas que se sabe bien dónde operan. Sí, ese es el plan. Ya perdimos muchachos, arriba las manos. Y anoche en Ica, la zona conocida como Barrio Chino, fue el escenario de protestas de trabajadores agrarios y pobladores de la zona, quienes bloquearon la Panamericana Sur en el kilómetro 263. Según informó el medio La Lupa, la policía intervino dejando cuatro personas heridas. Aunque los manifestantes exigen mejores condiciones para los trabajadores agroindustriales, también piden la renuncia de la presidenta Dina Boloarte. Y el sábado se realizó en Lima una movilización exigiendo que se vayan todos, los presidentes de la República, Boloarte y Otárola, los ilustres congresistas y la todavía fiscal de la nación, Patricia Benavides, cabecilla de una presunta organización criminal. Fue una movilización pacífica de miles de peruanos por las calles del centro. Las movilizaciones van a continuar y se han convocado para los días 7, 8 y 9 de diciembre. Y hablando de Patricia Benavides, en las últimas horas se han conocido las movidas, las acciones y las omisiones en las que incurrió a un fiscal de la nación que hacen sospechar de un comportamiento reñido con la ética y la ley. Como ya te contamos la semana pasada, el último 15 de junio, la fiscal de la nación archivó una denuncia contra unos 40 congresistas denunciados por una mujer que tal como lo reveló al estilo Juliana no sabía nada de esa denuncia, asegurando que habían usado su nombre. La denuncia se archivó y ese fue el documento que envió Villanueva con la firma de la mismísima Patricia Benavides. Seis días después, el 21 de junio, el Pleno del Congreso aprobó inhabilitar a la fiscal suprema Zoraida Ábalos. Gracias a un reportaje de Américo Zambrano de Hildebrand en sus 13, ahora se sabe que en diciembre del año pasado, dos días antes del frustrado golpe de Pedro Castillo, la fiscal Marita Barreto, coordinadora del equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, envió a la fiscal de la nación el informe que solicitaba la detención preliminar de seis congresistas conocidos como los niños que habrían negociado votos a cambio de obras. La fiscalía recibió el informe y no movió un dedo y desde ese momento sigue paralizado, pero hubo más. Los negacionistas que siguen defendiendo a la mujer de la década, Patricia Benavides, han montado una estrategia asegurando que Marita Barreto fue la que salvó a los niños y a otros congresistas de ser investigados. Luciano López, abogado de la fiscal Barreto, explicó este episodio. Lo que sucedió, la irregularidad es esta. La fiscal de la nación, la doctora Benavides, le manda un oficio y le pregunta y le dice, oye, tú y tu equipo de fiscales tienen alguna investigación contra estos funcionarios y hay alguna colaboración eficaz sobre ellos. Entonces, como, no, lógicamente no iba a haber, pues, es que no los pueden investigar por el rango. Entonces, lo que hace la doctora Barreto, igual hace la consulta a todo y le contesta el oficio diciendo, no tenemos nada. Y entonces la doctora Benavides, en lugar de investigar, porque ella es la competente por el rango de los congresistas, no realizó ningún acto de investigación y con el oficio archivó. Eso es recontra irregular. Barreto, en su condición de fiscal superior, no podía investigar a congresistas porque estos tienen derecho al antejuicio político. Solo la fiscal de la nación está legalmente habilitada para hacerlo, por el rango del cargo que ostenta. Lo sospechoso de este caso es que Benavides no movió un dedo y recién, varios meses después, ordenó allanamientos de oficinas y viviendas de los congresistas investigados. Estos allanamientos, por supuesto, no funcionaron ni sirvieron para nada. Ya había pasado mucho tiempo. También se ha conocido que pocas semanas antes de la puesta en marcha del operativo Valkyria, Patricia Benavides le ofreció un ascenso a la fiscal Marita Barreto. También, según Hildebrand, en sus 13, Benavides le habría ofrecido nombrarla fiscal adjunta suprema adscrita a la Fiscalía de la Nación. El objetivo era alejarla de la investigación. Barreto no aceptó la propuesta. Luego fue destituida por Benavides. También apareció un nuevo audio de Jaime Villanueva, gerente general de la Fiscalía de la Nación y brazo derecho de Benavides, en el que menciona al presidente Alberto Otárola. Por otro lado, te quería comentar una cosa. Mira, ahora he recibido información muy fidedigna. Hay una señora Lenka, que era la jefe de imagen de la lagarta, y hasta ahora sigue trabajando con ella. Esta señora Lenka es coordinadora parlamentaria del MEF. Y me han dicho que está ofreciendo a la gente del bloque y otros congresistas obras a cambio de que le apoyen a la lagarta. Así que si por favor tú nos puedes apoyar, no sé, de repente conotarlo o algo, porque esta es la operadora de la señora esta, ¿no? En mayo, poco antes de que el Congreso inhabilitara a Zoraida Ábalos, algunos medios que defendían a Benavides tenían esta información sobre Lenka Zayef, a quien señalaban como lobista de Ábalos, que ofreció a congresistas archivar sus denuncias a cambio de votos para impedir que Zoraida sea suspendida. Pero hubo más. El diario Perú 21 publicó mensajes de WhatsApp en los que Jaime Villanueva le pedía a un periodista de ese medio publicar el proyecto que Patricia Chirinos había elaborado contra la magistrada de la Junta Nacional de Justicia, Inés Tello, por supuesta infracción constitucional por alcanzar los 75 años de edad en el cargo. Siete meses después, Perú 21 hizo públicos los mensajes de mayo de este año, donde Villanueva le pide al periodista Metelepunche para publicar el proyecto de Chirinos. Perú 21 no publicó la nota, como sí lo hicieron por esos días otros importantes medios de comunicación que hoy no tienen más opción que publicar el escándalo de la presunta red criminal que encabezaría Patricia Benavides. Pero hubo más. El periodista Alonso Ramos recordó que el congresista Wilson Soto, señalado como uno de los niños, quien también estaba en la lista de congresistas que iban a ser detenidos, también presentó un proyecto contra la magistrada de la Junta, Inés Tello. ¿Casualidad? No lo creo, mascota. ¿Y ya te cansaste? Pues te aguantas. Zoraida Ábalos recordó que cuando ella fue fiscal de la Nación, Patricia Benavides, entonces fiscal suprema, le pidió que le entregue la investigación que pesaba sobre su hermana Enma Benavides, acusada de recibir sobornos de narcotraficantes. O sea, Benavides quería investigar a su propia hermana. Cuando yo ordeno que el caso no pase a la oficina de la doctora, ella va a mi oficina al día siguiente y me dice, doctora, me he enterado de que ha llegado y que usted ha ordenado que el caso no pase a mi oficina. Yo le digo, sí, doctora. Me dice, doctora, pero yo soy una mujer honesta, con ética, sea mi hermana, mi prima, yo voy a actuar con arreglo a ley. Yo le digo, doctora, más bien deme las gracias, porque si trasciende que usted está viendo el caso de su hermana, mire cómo queda. No, doctora, ahí queda. Saco una resolución y se lo derivo a la doctora Bexaber Revía. Es ahí donde la doctora Patricia Benavides vuelve a ir a mi despacho. Estaba molesta, pero lógicamente tenía que disimular su molesta porque yo en este tiempo era la fiscal de la nación. Pero me dice, doctora, yo no sé qué tiene esa mujer, refiriéndose a Bexaber Revía, no sé qué tiene en contra de mi hermana porque ahí no hay nada. A estas alturas, vistas todas las acciones que ha tomado Benavides para salvar a su hermanita, alguien puede creer que iba a ser imparcial investigando a su familiar. De hecho, ayer Cuarto Poder recordó que cuando postuló para ser fiscal suprema, la Junta Nacional de Justicia le preguntó a Benavides por el caso de su hermanita. Él jamás intervinía o tendría injerencia en una investigación donde un familiar esté investigado. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Benavides. Pues vaya que intervinió. La historia de lo que hizo Benavides ya es harto conocida. Y el coronel Harvey Colchado, líder de la DIBIAC, lo resumió durante las investigaciones que dirigió Marita Barreto. Su hermana está siendo investigada. Ella libró a su hermana de manera demasiado evidente, lo cual le ha generado que la Junta le haga una investigación. Y puede ser inhabilitada, pero ahora se le va a tumbar a la Junta. ¡Qué bonita familia por mi madre! ¡Listo! ¡Nos vamos! Si te gustó este mamarracho de programa que también saca cara por tu hermana, dale like, comparte el video, Miserabla, suscríbete al canal, tócanos la campanita para ser cómplices y sobre todo, sigue yapeando y plineando. Ya, pelado, llévate esta basura de programa y edita rápido. No tienes excusa, Miserable. No tienes excusa, no tienes excusa, no tienes excusa, no tienes excusa.